Está usted viajando a la puerta espacial del asteroide Tijuana. Prepárese para la salida. Esperamos su pronto regreso. Está usted llegando a la puerta espacial del asteroide Tijuana. Tras cruzar la puerta, enfílase a la caseta de cobro más cercana y coloque sus sensores de crédito en el modo de pago. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.